Ups, la... ¿Por qué? ¡Corre güey, corre! ¡Ay güey! ¡La he hecho! ¡Mátala, mátala! ¡Corre, corre güey! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido güey! ¡Corre, corre! ¡Te cubrimos, te cubrimos! ¡Corre, corre! Esta es mi venganza, ustedes hicieron lo mismo en este lugar, si ya... ¡No seas mamón! A ver, cadenzo que ya va. Una, dos, tres. Hey, ¿qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta nueva serie de videos en el canal, porque... Como ustedes saben, yo siempre quiero que este canal sea variado. Quiero que tenga diferente tipo de contenido. Y uno de esos tipos de contenido quiero que sean los gameplays. Así que, para instalar esta nueva... Esta nueva serie, que va a ser Red for Death, vamos a empezar. Tengo a unos muy buenos invitados, así que comencemos con el señor Chris Master. Saludos, señor Chris Master. Que onda, chavos. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien. Y tenemos también al señor Nicolás. Al señor Nico. ¿Cómo estás señor Nico? ¿Cómo estás señor Nico? ¿Todo bien? No. Muy buenas a todos los que están viendo el video. Y bueno, estos dos son amigos muy... cercanos míos. Y este va a ser el primer gameplay que grabemos, obviamente. Va a ser la prueba. Para ver si les gusta, que podemos mejorar y eso. Así que, bueno, vamos allá. El Luis se quedó ahí arriba. Luis es medio lentito. No tenemos... Bueno, sí tenemos. Yo tengo otros conocidos que sé que juegan muy bien Red for Death. Pero quería comenzar con estas personas, porque son mis amigos del alma. Este... Ya, posiblemente, en futuros... Ah, que no expliqué. Sí es cierto. No expliqué cómo iba a ser la temática de estos videos. Eh... Se supone que en el video vamos a... A jugar uno o dos mapas, dependiendo de qué tan largo quede el video. Y este... Cada vez que terminemos una campaña... Vamos a... Bueno, jugamos una campaña oficial. Una campaña creada para el juego, directamente de Valve. Y después jugamos una campaña creada por los fans. Y también, entre campañas, es muy probable que... Vean a gente diferente. No siempre van a ser Chris, Nico. Sino que puede haber otras sorpresillas. Así que... Suscríbanse para eso. Mira, una... Una katana. Me la quedo. Mira. Mira que hay ahí. El priman. Soy una... El priman. Soy un samurai. Sí, ¿por qué no se está cargando? Aquí cae. Pistolitas. A recargar. ¿Dónde sale Smoker? Es ir a agarrarlo, wey. No, no, no. Allá arriba. Se me escapó el hijo de su mamá. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Se está arriba, ¿por acá arriba estás? Está... En el agujero ese que está. Yo lo maté. Vamos a... Vamos a quedar mal contra un bot. No es cierto. 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 Ay, ay, ay. Vamos. El Chris ya está hasta allá. Está pitando el señor. Ay. Ay, yo que me... ¿Dónde está el señor, Nico? Ahí está. Paso, paso, paso. Nos cubre la espalda el señor Nico. Hay que irte a una puerta. Escena de zombies. Y no es cierto. La abrió y dijo no. Ahí voy. Corren, corre, corre, corre. Y dígame, señor Nico. ¿Espera con ansias el Left 4 Death 3? Más que el S4T3 espero el HLV3 Este es lo que todos esperamos Y si, osea, ya mostraron el, ya usaron en un juego el MOTORSOURCE 2, en el DOTA Así que yo creo que para este año va a salir algo Pero, pero tu crees que vaya a ser, osea yo ni siquiera he jugado HLV3 así que HLV3, osea yo ni siquiera he jugado el primer HLV, estoy guardando mis primeras impresiones para grabarlas y hacer las gameplays Pero este, por lo que tengo entendido la historia es muy este, ups ¿Por qué? Corre güey, corre, ay güey, la huich Mátala, mátala, corre, corre güey Rápido, rápido, rápido güey, corre, corre Te cubrimos, te cubrimos Corre, corre, corre Esta es mi venganza, ustedes hicieron lo mismo en este lugar, sigue No seas mamón Dale, apilo a puerta o qué? ¿Qué? A la puta puerta Luis se quedó trabó en la puerta Mátala, dan Mátala Luis, él se quedó trabó en la puerta Me quedé sin balas, que te parece Ya, vamos Entra Chris, entra Chris Entra Chris, entra Chris Hola, hola güey Corre güey Muy bien Mirá, ven, me dejaste con uno de vida Para ser tus pendejas Para ser tus pendejas Luis Encima dijiste, esto es mi venganza En una partida anterior dijiste, dijiste eso mismo Hiciste lo mismo, Gil Para la lluvia, que para la venganza Es que yo vengo, me vengo muchas veces Te venís muchas veces Nota, nota, nunca hay que enojar a Nico Vamos a curar al señor Chris Ah bueno, ya te está curando el El negro este Ah no, ya, te curo yo No, 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 hace falta No hace falta, tengo mi propio botiquín Para reciclar, es que hay que reciclar botis Entonces, ¿qué estabas diciendo del Half-Life? Ah bueno, sí, que me estoy guardando mis primeras impresiones Para hacer las gameplays Pero, por lo que tengo entendido La historia es muy buena Es un juego de culto Y este... Yo había escuchado Recientemente Que... El escritor del... De Half-Life Ya se había ido de Valve Así que... ¿Tú crees que... A pesar de eso El Half-Life 3 Va a seguir igual de bueno? Yo creo que sí Porque... Valve Si quiere tiene el dinero Para... Contratar un nuevo escritor O sea... No lo veo... No lo veo como un problema Que vaya a ser un mal juego O sea... Claro... No lo veo como un problema Eh... Es más... Yo creo que el juego... Tiene que salir O sea... Yo estoy convencido que va a salir... Ah... En algún momento va a salir... Pero... Porque es un... Es como una deuda que tiene Valve, yo siento No lo debe... Lo debe... Lo debe... Exacto... Es... Es una deuda con... Charger... Pulgarcito... Pulgarzote... No... ¿Por qué has estado... No... 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 ¿Y usted señor Chris? ¿Usted si ha jugado Half-Life? El 1 o el 2? Arre que jugué a jugar... El 3 o el 2... El 3 o el 2... Si... Yo jugué al 3... De más no le diga al Nick... El es amigo de Gaven... Por eso... Vos no saben, pero mi Gaven es mi hermano perdido... Vengan aca... Si tengo miedo de avanzar yo solito... Si... Acá es una novela parecida... Los dos usamos lente... Los dos usamos lente... Separados al nacer diría yo... ¿Dónde está la Witch? No tengo miedo... No tengo miedo... Ya le asusto el Luis... Que bien... ¿Quién le asusto? ¿Yo? No, Luis... ¡Déjame disparando a mí! Dejen de hacer bull de eso... Ok... No me gusta esta arma... Pero igual la cojo... Esta... No sé cómo se llama... Es... ¡Ahí! ¡Hunter! 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 Creo que se llama Ah no, la SCAR, perdón Pero acá se llama Rifle del Desierto Rifle del Desierto Si, está como Desert Rifle GG hice Vamos Esperen que nadie quiere que me levante acá Me curo agachado Me curo agachado Para tener más precisión Ya que es cuando nos aparece el tank Si es que escuché a los grifos Hay una katana Yo quiero Yo quiero esta arma No me guste Ah y que es esto? Que tiene? Ah es Es munición explosiva, no quiero Pipe, esto me va a servir Y este, y bueno Señor Chris, usted si espera el highlight Yo si Como a todo el mundo Como cualquier otra persona sana y cuerda Claro Perdón, no, no te ponga adelante Es que el highlight 2 Episodio 2 tuvo un final demasiado abierto Es como que era el principio para otra aventura Ya 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 Igual de ahí los tengo todos los highlights bajados Incluso los Los que son Como que pruebas del poder de la Del motor Que es el Lost Coast No Técnicamente no Lost Coast Es un Vamos a iniciar aquí Es una campaña Que fue recortada del juego Ah, ok Ah, si cierto Ay Me topo que todos se me ponen adelante cuando disparo Acá me llevo esto, aquí una magnum Hay droja Yo quiero la magnum Mi revolver Y si, chingada madre Yo me quedo con esto, me hago el heavy Me hago heavy Activen la alarma, la alarma Porque yo soy electrónico, parada, parada Dejo preparo esto Vaya, ¿listos? Yo le doy Chingada madre Ya Preparadas A recargar ¿Esto es lo de palien acá? Venga, venga para acá, venga para acá Si, yo lo deje ahí para limpiar Venga acá Pero con la Un jack Muerto Hay una Splitter por ahí Que cobran Tan La voy a ir a buscar Chingada madre Mareñito Ah, no es Chris Que esta delante mío Ah, ahí hay un boomer que me acaba de vomitar ¿Por qué te corres para allá? O sea, ven acá De donde podamos estar todos Protegiéndonos Ah, ahí hay un shock Aquí queda para usted Acabo de matar El que me fui a buscar a la splitter pero No, no, tú no te vayas, tú no te preocupes, ahorita la matamos. Mira, ya, ahorita la mato. Unas píldoras, men. Unas drojas. Unas píldoras. ¿Mataron al spitter o no? No sé. Capaz nunca hubo un spitter. Supondría que sí, pero no la vi más. Yo sí la maté. Mira, vamos a llevarnos esta. Aquí dicen que esta arma es la... El arma de los gnomes. Mira, yo quiero ver. Ahí está el rifle de asalto. Bueno, no, es el rifle de combate. Es el rifle de combate. Es el rifle de combate. ¿Qué? ¿Está la witch? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Maldita reja. Incapacital. No, como hubieras dicho que estaba ahí, yo tenía la maldita escopeta. Bueno, al menos Chris no podría decir que tenía frío. ¡Ay, güey! Me quemo. ¡Me quemo, no mames! ¡Ay, no! ¡Yo quiero! ¡Ay, me muerker por acá! ¡Curidme! Tranquilo, yo nervioso. A ver, no, no, no. Deja curar el Chris. ¿Te curo, loco? Me parece... Me parece que me olvidé de agarrar la botiquita. No sé, me parece que me olvidé en el comienzo. Suele pasar, suele pasar. Realmente, todo ahí mi... Mi adrenalina sí va a perder. Yo lo tengo. No te preocupes. Siempre estoy preparado. ¿Sabes qué tuve que haber hecho? Volver y tomar otra pipe. Para limpiar aquí también. Yo tengo. Pues lánzala. Por acá. Pero no hacia allá, donde sale el arma. Dale, vamos a la casa de empeño. Quiero empeñar mi vieja arma. Empeña tu... Tu antiguo más. No, porque acá. Ah, mira. Ahí está nuestra amiga, la Spitter. ¡Ay, uy! Ah, sí, es cierto. Que tenía poca vida. Se me olvidó. Mira. En la diana. A ver. Ahora te... Lo que te estás levantando, ¿no? Sí. Sí, me estás levantando. ¿Dónde estás? Ah, mira, ahí estás. Me chuto. Mira, mendeja, te explico. Viene ahí. Ahora sí me voy. Me voy. Me voy. No. Nothing to do here. Vení por mí, man. Vení por mí. Hijo de tu mamá, Nico. ¿Para qué cierras la puerta? Corran, 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 corran. Por las... Ya te metió. No. Dale, entren, entren, entren. Entra, Chris. Chris, rápido. Falta Luis. No, idiota. Ya, se murió, se murió, se murió. Qué suerte que tenemos. No por Luis. No mames. Ya que yo dejo la magna y voy a agarrar la motocicleta. Vamos a hacer tus pendejadas. Entra. Dale, negro. Dale, negro. Y bueno, no sé ustedes, yo todo lo he sentido muy corto. Un dogá. Allá, fuerte.